Proverbios y cantares Caminante son tus huellas, el camino y nada más Caminante no hay camino, se hace el camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino sino estelas en el mar ¡Gracias!